Eres tan atento, linda y agradable Y te puedo decir, sin miedo a equivocarme Que eres hasta incomparable Dulce, comprensible, sencilla, encantada Bonita y además de figura hermosa Tú eres el ejemplo de una diosa Y como siempre en todas las cositas buenas Hay un pelo que resulta inevitable Y aunque sé que toda tu vera es tan bella Entre tú y yo existe un pequeño detalle Tu defecto es que no logras provocarme A pesar de que te mueves como nadie Si te hago el amor no es porque quiera Te lo hago solo por pura licencia Tal vez fuera de la cámara es perfecta Pero dentro no me engruesas ni una vena Ni aunque juegues en mi cuerpo con tu boca Para ser sinceros cuando te hago mía Pienso en otra Pienso en otra Hoy no más La presente mi amor No hay otro mija Y como siempre en todas las cositas buenas Hay un pelo que resulta inevitable Y aunque sé que toda tu vera es tan bella Entre tú y yo Entre tú y yo me existe un pequeño detalle Tu defecto es que no logras provocarme A pesar de que te mueves como nadie Si te hago el amor no es porque quiera Te lo hago solo por pura licencia Tal vez fuera de la cámara es perfecta Pero dentro no me engruesas ni una vena Ni aunque juegues en mi cuerpo con tu boca Para ser sinceros cuando te hago mía Pienso en otra 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 Pienso en otra